No, no, no quiero bailar, no quiero bailar, no quiero bailar, no hay baile porque resulta que Mario Besares está muy indignado con todo el elenco de Acábatelo y yo me uno a él. ¿Por qué? Porque dice que todos están muy elevados en el ladrillo y ayer los estaba regañando. Vamos a ver aquí estas imágenes donde tiene una junta el señor Mario Besares junto con Toro, con Arely, con Jazmín y con demás personas involucradas en el programa. Este es Toro porque se acaba de rapar el señor Toro. ¿Por qué? Porque ahora resulta que Toro por todo llora porque no le pueden decir ni mi alma porque ya quiere cazapar. Se parece un poco a la situación que estamos viviendo ahorita con Miguelito Díaz porque dice un chisme y ahora se enoja y llora, ¿no? Ahí estaba Mario Besares muy enojado. Es que ese atifaz cubre las lágrimas que brotan de su ser. Yo no creo que ellos estén regañando, o sea, ellos, porque ellos yo creo que tienen como los pies en la tierra. Más bien están haciendo como un consejo para los demás que sí están bien elevados. ¿No crees, Miguel Díaz, que es el riesgo que se corre cuando tu elenco es de chavos, de tanta juventud, que se inflen de volada? Así es. Por eso él está diciendo, calmados, yo tengo mucho tiempo en la televisión y jamás he andado con esas cosas. Él estaba diciéndoles y ellos estaban acatando órdenes porque él les dice, ahora todos van a hacer lo que diga producción. Bueno, Mario sí tuvo su tiempo elevado, ¿eh? Sí. A ver, Eloisa, tú con tu experiencia que tienes en el medio de espectáculos, con lidiar con muchos artistas, ¿qué opinas de esta situación? O sea, a todos les llega el momento en que se elevan, se suben al ladrillo, pero luego se caen, se marean y se caen. Pero Arturo, es normal, ¿sabes cómo? Arturo, hay artistas, artistas. No, por eso le pregunto su punto de vista con artistas grandes. Hay que dimensionar, ¿no? Lo que sucede. No, pero la verdad es que los chavitos de Acábatelo, yo creo que nunca pensaron la magnitud de su popularidad. Sí, son muy populares, claro. Sí, 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 van a algún lugar y no los dejan ni comer. Si uno, si uno, si uno es artista, uno no.